Yo estaba en una vida sin color Corriendo por la calle que se llama diversión Sin respirar, sin suspirar Ahora vivo cantando una canción Viviendo los impulsos que le dictó el corazón Palpita más, tururú Y vuela más, tururú Yo quiero más besos en la boca Yo quiero más besos en la boca Quiero más, yo quiero más besos en la boca Y ser feliz completamente, por siempre Yo quiero más besos en la boca Yo quiero más besos en la boca, mi amor Yo quiero más besos en la boca Y ser feliz completamente, por siempre Entiendo que la vida mucho quita y mucho da Yo vivo cada día con la misma intensidad Querría más, tururú Yo quiero más, tururú Quizás posiblemente experimentar Que tantas penas grandes ya no deben preocupar Si dices más, 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 más Yo quiero más besos en la boca Yo quiero más besos en la boca Quiero más, yo quiero más besos en la boca Y ser feliz completamente, por siempre Yo quiero más besos en la boca Yo quiero más, besos en la boca mía No, yo quiero más, besos en la boca y ser feliz completamente Siempre Beso, beso, beso Beso, beso, beso Yo estaba en una vida sin color Ahora nada importa si hace frío, si hay calor, ya nada más Dame la paz Ahora traigo ritmo y emoción Armemos y cantemos una gran celebración Y siempre habrá tururu Y siempre habrá tururu Yo quiero más, besos en la boca Yo quiero más, besos en la boca Yo quiero más, besos en la boca y ser feliz completamente Por siempre Yo quiero más, besos en la boca Yo quiero más, besos en la boca, mi amor Yo quiero más, besos en la boca y ser feliz completamente Por siempre Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso, beso